Hace unos días fuimos con mi hermano Víctor Gómez, que es el que hace la música de los videos, a tomar muestras al lago de las canteras del Parque Rodó en Montevideo, Uruguay. Ese soy yo tomando muestras. Veamos qué vemos al microscopio. Lo de víboras en el lago de las canteras era mentira, era para que vieran el video. Estos son pequeñísimos gusanitos llamados nematodos. Como ves, no mide ni medio milímetro. Siempre que busques en internet vas a encontrarlos asociados a enfermedades y parasitismo, pero en este caso son gusanos de vida libre que encontramos en el lago. Por supuesto, no te recomiendo ni tomar esa agua ni bañarte dentro del lago. Veamos a un poquito más de aumento. Parece una pequeña víbora, ¿verdad? Sin duda los hay que parasitan plantas y animales, pero no es el caso de este amigo que estamos viendo. Se mueven mucho más rápido que lo que estás mirando, pero en este caso como están comprimidos entre un vidrio el portaobjeto y un vidrio más finito el cubreobjeto, limita muchísimo sus movimientos. Vamos a continuar mirando qué más hay en el lago de las canteras del parque Rodó. Esto es una larva de un insecto. Ni idea de cuál insecto. Está puesto en una gota de agua sobre el vidrio portaobjeto sin cubreobjeto y como ves se mueve muchísimo. Es muy voraz. Sigamos observando un poquito y luego pasemos a otro habitante del agua del lago del parque Rodó. Cambiamos un poco el aumento y vemos un pequeñito crustáceo de agua dulce. No te voy a aburrir con su nombre científico. ¿Ves esos puntitos pequeños? Son protosuarios del género Coleps. Ampliados, ves que parece un tanque acorazado. Estos protosuarios son muy voraces. Se comen todo lo que encuentran y van a atacar a nuestro amigo en cuanto él se encuentre medio moribundo. Lo van a rodear como feroces animales de casa y se lo van a comer. Ahora nos queda por ver las famosas cianobacterias. Cambiamos el aumento del microscopio. Esto lo estamos viendo a bastante más aumento. Los dejo con esta imagen. No voy a entrar a hablar de las cianobacterias y de como casi toda el agua de Uruguay está contaminada por mal cuidado de los desechos de las empresas. Son hermosas vistas al microscopio ¿verdad? Si les gustan estos vídeos, unanse al canal y envíen sus comentarios.